. 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 Se ve de todo aqui en la playa De todo, hay sexo, hay droga ¿Qué? Ya puse 3 Ya no importa igual se hace muy la luz Y giramos una cabeza Veo un 8 en la pantalla para los que quieren buena psicología También se ve una lámpara Bueno, seguimos Lámpara 3 2 1 1 Música de la luz ¡La mierda! Dispáreme ¡No señor! ¿De qué te ríes maquillón? ¡Toma! ¡Toma puntazos! ¡La hostia! ¡Para Kuala! ¡Para Kuala! ¡Para Kuala! ¡Para Kuala! ¡Para Kuala! ¡Mueve el agua ese huevo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Quería tener dos tetas! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, el golpe fue tú para él. ¡Para él! ¡Bien! 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 ¡Vamos a cagarnos! ¡Tenemos muy clas! ¡De dos tiros! ¡Oh! ¡No! ¡Bien! ¡Que cuenta cuartes del aula! ¡Está bien! ¡A mí me pasaba también! ¡No, bueno! ¡Yo creo que igual me lo metas justo! ¡No ven! ¡No está muy bueno esta cosa! No va a ser el mástererro del tú! ¡Sí, sí! ¡Cuál es también bueno! Te comprendo, se que tiene fuerte cambio No, no Pero igual te voy a ayudar a meterle muy fondo Y el puto lag de pierna nos llega a todas partes Ah, me metieron Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Me voy a cantar una hueá perfección Jajaja Nos metieron en la pelota Eres boquilla Cuidado Cuidado No Dos tetas Las tetas Eso Vamos a ganar Resiste Sí, sí, sí Integridad del Castro está muy baja No, señor 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 Ya, y se mueve tu rival Antes que por lo menos Perfecto Lo mataste Sí Oh, me moví para ese tiro Y ganamos Te viviste Bien Bien Felicitaciones, señores Ya, ya Tiramos el cosito One Tetas Las tetas Un poco de la barba Ahí 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 Se ven los detalles De armonía Ahí 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 LIT ¿Un tiro más o menos? No, perderemos. No, no perderemos. No, no perderemos. No, no perderemos. No perderemos. Por favor. Toma, Ko-Ko-Ko-Wala. Ko-Ko-Wala. Tiro a Chantita. Tiro a Chantita. Chao, Karibu. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡La puta madre! ¡Toma! 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 ¡Supamar! ¡Lio, no se engana! ¡Ja, ja, ja! ¡Me potestino con la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Karen, huevo! ¿Estás bien? Nos va ganando. ¡Ya! ¡Ya metió a tu! ¡Ah! ¡Bajó el tiro! Se va. Anda, bajándote del trono nomás princesita. ¡Fucking princess! Anda, bajándote del trono nomás. Mira que herida entera. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre, weona! Mira que nosotros andamos usando hasta zapatos manoloteros. ¿Y vos? ¿Women de una puta caga? Apuesto que son de Marca Batalow ¡Nada que esa vieja culiaca que con el Ponca! De Marca Chancho Te los compréis en el video Y se murió Esta pelea esta muy reñida y ganamos señores Bien Fue un cambio muy radical Y el ladrón sigue para que más parte Las tetas Las tetas Titi Los micrófonos No lo le ardido La�에서 No es fixisto La tira No pienses mal Es la gitarra de Nomloc Es la gitarra de Nomloc que va a violar ese monito vamos a cagar en los otros ni para el otro toma ahi te voy no 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 toma tu caso ah yo se que se me voy a meter la foto jajaja a que se le meten el visite viki no cagante un coto oh este este monito no no ese es el koala koala es el hierro queda el gatita con el cote en la mano guapa golazo voy a un golazo de muñecas insiste oh esta un marido se fueron cosidos se fueron cortados no 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 n n gracias jaja salvate a morir como dice el matador matador de menina aah ya se pusieron mariconazo Ya se le acabaron las bombas Toma, se catragó su bomba Uy, yo también en la niña Uy, que danger al tiro Murió, murió Ya queda el otro día, no más Ooooooh Un tiro salvado, eh Se murió al mismo tiempo que tú Está brilla, ah Va a estar brilla este juego Por Manolo Obrero ¿Me va a llegar? Me llegó Agua, tengo un regalo Toma Buena, ganamos también Sí Está reñada esta competencia Cualquier error y te vaya la merda Ahí se ha sacado la merda Amarrado No es un regalo No es un regalo Necesito descargar esa bombita Una bomba en el oro Voy a correr, me tomo una bomba en medio Cualquier un regalo Un regalo, gente No es un regalo, no es un regalo No es un regalo, no es un regalo el man Aaaaaaah Qué bueno, bueno, por eso Cómo que venís para acá Con chis o manes jajaja y ganamos nos faltan 3 mas 4 litros señores 3 2 1 techo tome aah bombastoooooo toma una bomba toma violazo toma violazo jajaja buena perfect victoria bye bye nos faltan Chiu nos faltan Raisman 1 te dejo regalito aah quiero la bombita venia con mucha bomba para voces venia con mucha bomba para voces aah 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 3 2 1 1 un koala muy amistoso un koala muy exitente un koala muy marino un koala que le gusta le gusta jugar cosas noo señor no me venga a tirar a mi just aah me caballero para voces aah aah combacho ahaha aah g nous 7 el número 3 A ver, a ver... A ver... A ver... Tu gana yo les traigo Porque yo no sirvo para ganar esta cuarta carrera No sé el máster ¿La primera? ¿La primera? Ya, esa, esa Yo soy la hostia y estoy trayendo al público pero no ganando las carreras Entiendes que yo voy a tener que ayudar a mi maestro a ganar en esta carrera ¿Por qué la va a ganar? Yo no, yo voy a ir al público Voy a quedarle hueando dando vueltas como dos huevos Pero... Ahí no más Y me mareo señores Vamos a vomitar Gracias señor Vamos a vomitar Me formé el de Tigre rival de esas funciones del amor Esa parra de aquí La voy reventando Soy el Tigre y no tengo idea que estoy haciendo No soy Manny Rivera Ni Alicia y te dar un pan pero Me gusta golear No soy Manny Rivera Vaya a la guerra Jajaja Jaja 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 ¡Hostias! Guaca... Guashulele... Guashulele... ¡Ah! Guaucha... Me caí, me caí... ¡Chao! ¡Me caí, me caí! ¡Me quería botar! ¡No puedo botar! ¡Ah! ¡My God! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Por parque! ¡Ah! ¡Mi la cacha! ¡Se lleva ahí la mea ventaja, po! ¡Nos distraje más que la chuna! ¡Ah! ¡Merda ya! ¡Ja, ja! ¡Vamos a botar un KS! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Igual ganaste esto! ¡Y esto fue un golazo! ¡Y esto fue un golazo! ¡Fue un golazo! ¡Fue un golazo! ¡Fue un golazo! ¡Ja, ja! ¡En serio! ¡Ves ahí! ¡No! ¡Y la p*** jala la bandera! ¡Dah! ¡Oh no! ¡Adios fish! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh no! ¡Lo devuelto! A la chucha Vaya esta la chucha como yo Y me fui a la mierda No señor, cabeza de huevo, cabeza de huevo, vaya este Ah, tenemos un koala muy preocupado porque... Ah, me voy a vengar Me voy a vengar porque soy muy muy rencoroso Y me caí Oh, me voy a vengar Ya, segunda vez que me hacía esa maricona No te la aguanto Siempre sube pero ya no hice caso Vaya, vaya, vaya Me voy a la mierda Ah, me voy a vengar Oh, me volvió para atrás, hijo de la mierda Puta Porque mira Ah, mierda Me mandaron a la mierda Oh, me volvió Igual ganamos Bien Yo para lo único que sigo aquí es para dejarla cagar Mientras gana el maestro Vamos a dejarla cagar Siéntese señora No puede ser No me caiga la Shusha Sorte la estrechita Hágate cola Inventil que el quince El Shusha Me la quitóje Por una ventaja Pero ya no vaya a querer maaaais Por si no quiere maaais Por si no quiere maaais Ah, mierda Ya no importa No importa Tu gana nomás No, no se preocupe Y se vuelve a la escuela Chao chuto Y adelante y... Oh, me voy a ganar Oh, me voy a ganar No, me voy a ganar 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 La mierda Yes, me voy a ganar Esa es herpes Esa es la merdian Y si siguen asi Si no apoyan a mi amigo Mario No les voy a ganar Me voy a regalar Ningun completo Ni una consciesa madre Ni un nave Mario Ni un nave Mario God Y que tanto me andan jugando que voy a salir con mi hermana y por el Mana se juega la Mana de la Calle también vamos a vender a los dos, y si no la apoyan no le damos ninguna hueá gratia ni ninguna cocheca Team Wall wins y esta la victoria es para todos los que usan zapatos sketchy y para los que usan también convert y manolotero son las las que son terriblemente bacan y los que se creen bacan serán la mierda bueno, yo no me quiero creer bacan yo soy muy... digamos alguien digamos que estoy alguien con perfil bajo alguien muy humilde chau oh, no, no, no no, 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 no y chau votando a tu propio amigo chau, no lo puede dejar pasar jajaja cari huevo cari huevo, cari huevo, cari huevo no, cari huevo, te voto el hoyo no, te voto el hoyo para mi esta competencia más te voto el hoyo bien, me veo que se va a ver el juego de la birocar que le gusta la... le toca cuando es el fijo del día ¿cuánto es? 61 más 8 a ver ¿cuánto es? ¿cuánto es 61 más 8? alguien puede responder sí, 61 más 8 no, por eso es tan coloránico ¿cómo que 69 era, eh? ¿qué tal le importa a la wea 69 era, eh? no, huevo esta wea es una wea limpia no puede ser 61 vas a ir leyendo en la cama su de wea ¿qué tal esto es? no, por señor los modeles ¿dónde quedan los modeles? ¿dónde quedan los modeles? y ganamos por loco, ganamos jajajaja estoy cagado estoy cagado en la cabeza y me encanta ya, ya, ya me calmo bien, soy la persona más loca que la chucha para jugar y no me importa porque como torta no me acabo por jugar y me cae al hoyo bienvenidos al juego del yoyo quien se cae al hoyo la lleva la raja y te caes hola ya las programaciones mal hechas digo yo, digo yo, digo yo oh señor igual, igual no mal lo retegase igual no lo retegase a ver, me va dando un cagado yo quien soy para hablar chau jajaja yo me encargo de este grandote y lo bote ahhh ahhh te gusta jugar ehhh que también va a ser contigo te va a seguir a muerte chau chau jajajaja te caiste al hoyo jajajaja no puede ser no por qué una panna gola maestro no es más arr noo, noo, noo noo, noo, noo nooo noo, no, no puedo ser oh, quedo terrible este filete, ay que día ay filete jajaja no, voy a ir a la mañana oh, choquei como un tarro oye, choquei como un tarro No la cojo, me duele, un tarro de benzina, eso, dejaron adelante igual, en esta carrera no hay dejar ni de benzina, no puede ser, ese koala me lo va a pagar, me lo va a pagar, pero brígido, caro, que vente al hoyo, a la mente, que este lo mete, que me mete por el yo-yo, me van a jugar un poco más serio, de un buen atentismo, es una ventaja igual, ah ya me botaron al hoyo-o, noté al hoyo-o, oh, no me están cobrando ninguna vuelta, cachaste, como que ya perdí ese rato, debo tener como menos 7 de vuelta, ah es recién la primera, igual colaborengu, Ocho, esta recién faltó Ya, en esta juego en serio Creo, no sé, si me aburro, a lo mejor no voy a jugar en serio Me botaron, mierda Eso va a que no, ventajate, ventajate Vamo nomás, vamo Let's move, let's move GO 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 FIRE FIRE, FIRE, FIRE عم, bam FIRE, FIRE No me bias had x4 No, no, no Sincerreno yo Al走了 negro Oh, perdón, perdón Perdón Pero llegué a la mierda Ah, cuidado con el botón Oh, dile a la mea vuelta Manolo 0 Manolo 0 Manolo 0 Y ganamos Primera vez que gano Jajajaja Primer aporte que hice Y este huele aporte Chao Bien, bien, bien